Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy no sabía realmente qué subir porque tengo mucho contenido que puedo subir pero realmente no sabía qué elegir o qué hacer porque me pasa siempre una mierda o cuando me inspiro hago un puto video y se acabó y lo hago y ya está Pero bueno, el día de hoy venía con el tema de que mucha gente estuvo como defendiendo a Kebron durante esta etapa que yo vuelvo a YouTube, digamos, a comentar y hablar un poco de lo que pienso y yo sé que a la gente le gusta esta mierda y por eso es que volví, porque les gusta Pero en este video vamos a analizar y vamos a ver un par de, no todos los videos que tengo pero un par de cosas de Kebron, digamos, ya sabemos que es su temperamento y sabemos que su forma de ser es totalmente cínica y totalmente asquerosa, o sea, en el sentido de que no puede estar humillando a la gente ni menos insultándola, eso ya lo sabemos, pero sobre todo lo cínico en el sentido de decir de que él no hace fly de que, claro, es un santito, pero todos sabemos la realidad en realidad Ahora, él, a ver, él comenzó haciendo videos de fly, o sea, eso fue su inicio Yo dudo que en el tiempo realmente él haya dejado de hacer este tipo, o sea, haya dejado de hacerlo para él, digamos, en privado, porque cuando tú te acostumbras a algo tan fácil, digamos, de hacer y tienes hijos y tienes familia y no tienes tanto tiempo, digamos, o sea, requieres o recurres al tema del fly que es una cosa muy cómoda estar desde tu casa y puedes conseguir lo que quieras realmente muy fácil con el tema del PvP hoy en día también que es una puta mierda, pero bueno, si eres fly puedes tener todo lo que deseas tener para poder, digamos, avanzar en la liga y, bueno, los polvos y todo este tema que ya todos sabemos cómo funciona, o sea, o gran parte de la gente sabe cómo funciona Pero yendo a un tema más profundo, digamos, y hablando de esto en sí Kevron constantemente ha reducido sus mentiras, digamos, reducir, me refiero en el sentido que constantemente está diciendo que no ha hecho nada, que él es un santo, que él nunca voló, que él nunca hizo nada y lo peor de todo es que ocultó los videos de su canal para que nadie los vea, digamos y para que nadie sepa su pasado, ¿no? Todos sabemos que hoy en día Kevron es una persona que lo único que quiere es que, claro, ni Antic lo patrocine que para mí no me da lo mismo, la verdad es cosa de él pero una cosa es que lo patrocine y otra cosa es que él mienta y diga que le da asco hacer fly o sea, tú le preguntas a él en directo si es que, cómo le cambian los flys y el tipo se pone, pero se enoja o te manda a la mierda o lo que fuese realmente es un tipo con problemas, digamos, de bipolaridad, yo creo, bastante grandes esto es un rasgo que yo estoy poniendo, no es algo que me hayan dicho ni nada es algo propiamente mío que yo comento pero bueno, vamos a ver el video un poquito y vamos a ver qué onda este video Kevron, vamos completando la Pokédex, ya queda muy poquito Kevron, Kevron, me va a saltar toda la intro porque me da una paja, pero eterno, voy a ver su Kevron Gamer, o sea, es una verga podrás comprar cuentas de Pokémon GO o incluso mejorar la tuya ya sea una cuenta Google o una cuenta del Club de Entrenadores también puedes comprar cuentas de todo tipo, imaginaos, mirad esta bueno, aquí partimos, o sea, partimos por el simple hecho de que Kevron ya en esta parte del video ya está vendiendo cuentas de Pokémon GO, o sea, él ofrecía este servicio a sus seguidores la página no era de él, obviamente, la página le pagaba a él para que hiciera esta publicidad y el tipo, obviamente, comprar una cuenta en Pokémon GO no es legal por ningún lado las normas de Niantic dicen que tú no puedes ni vender ni comprar cuentas porque no se permite, simple y llanamente solo se permite el intercambio de Pokémones, digamos, de una persona a otra persona no se permite el intercambio de Pokémones, por ejemplo, de ti a ti eso no es permitido y aunque la gente lo niegue o diga que no es así, es así así que bueno, sigamos viendo y veamos esta cuenta nivel 39 con un... ¿Qué pasa Kevron? entonces voy a adelantar un poco el video para no comerme a Kevron, digamos, toda su obloduría pero esto es algo que yo comenté en un video mira, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar y lo quiero mostrar es Ricardo, es mexicano, es mexicano, pero vive en Chicago a ver dónde está, dónde está, aquí, lo tengo en favoritos and no, por fin lo tengo encima es, bueno, es la V2 bueno, a ese se lo intercambiaron es un Unon, no, el S1 acá, el tema de este o sea, fíjense esa cuenta igual la cuenta para esa época tenía Pokémones muy buenos y con mucho PC, o sea, demasiado, digamos ahora, bueno, este video, en realidad, quería mostrar el tema del, bueno, del Unon más que todo, que fue intercambiado yo sé que fue intercambiado porque lo puedo poner en el video pero más que todo, el tema del Flames Accounts tengo más videos, definitivamente no es el único video que tengo acá le estoy haciendo publicidad a Steam pero me importa una mierda, la 2, estimenlo pero tenemos, por ejemplo, otro video que dice, ¿qué pasa si consigue los 26 Unon? o sea, a ver, es imposible, digamos conseguir los 26 Unon como legal, ¿ok? como legal es imposible y acá quebron los tiene todos en Pokémon GO me refiero, ¿eh? para los que jugáis a Pokémon GO y no hayáis visto antes otros Pokémon pero, y muchos diréis ostras, yo lo quiero y tal la verdad es que a mí me gustaría tener todas las formas pero es que es imposible, ya te digo tengo una y ya te digo ¿por qué me la consiguieron? porque por mí o sea, no he visto ni una sombra ni he visto nada, de nada, de nada y acá habla de un tercero supuestamente él dice que esta cuenta es de otra persona pero en realidad bueno, a ver es muy fácil ocultar lo que él quiere ocultar, digamos pero una persona como él que tenga y bueno, está muy chulo, ¿vale? todos esos Unons o sea, es imposible todos sabemos que conseguir esa cantidad de Unons digamos no es fácil para nada y la única forma de hacerlo digamos es haciendo offline ahora yo sé que mucha gente va a querer ver el video donde Kedron enseña digamos hacer fly que si no me equivoco si no me equivoco es este video que está aquí es donde pueden ver que el GPS o sea, el GPS de Kedron está totalmente apagado o sea eso quiere decir que probablemente está en otro lugar digamos flyando, ¿no? déjenme buscar el video porque realmente tengo muchos videos digamos donde él sale realmente haciendo fly esto de acá si no me equivoco es el video donde Kedron explica todo este tema sí este es el video bueno este no es el video exactamente de fly porque creo que creo que lo tengo pero no sé dónde está y no quiero alargar mucho el video tampoco pero este es un video donde Kedron sí este es un video donde Kedron enseña digamos esta aplicación que es la bueno que es la aplicación que permite obviamente saber la posición exacta de un Pokémon en específico ahora igual tengo otros videos digamos que he bajado donde Kedron aparece haciendo fly pero no me acuerdo dónde los tengo así que en este video no los voy a mostrar pero el tema de este video en sí es darse cuenta de que o sea a ver haya pasado el tiempo o no haya pasado el tiempo en sí Kedron va a seguir haciendo lo que sigue haciendo y y es inaceptable de que él no acepte digamos o no quiere aceptar de que él o sea usó fly y sigue usando fly hasta el día de hoy nivel 25 ahora así que sin más digamos que o sea digamos que como vuelvo a decir con lo que dije en un inicio alguien que se acostumbra a algo lo vuelve a hacer pero lo que más molesta no es tanto que sea fly o sea lo que más molesta es que lo niega y se molesta y le grita a la gente y los insulta al final eso es lo yo creo que el punto final de todo este tema el punto final de todo este tema es que esta persona o sea ya da lo mismo sea fly o sea pongámoslo en el caso de que para mí es fly ok pongámoslo en ese caso que es fly él no acepta digamos que nadie le diga fly no acepta que tú le comentes tu opinión no acepta tú nombras la palabra fly digamos en su directo o en su directo más que todo porque ahí puede reaccionar directamente a ese día y te va a mandar la punta al cerro y te va a mandar la punta al cerro o sea realmente te va a mandar la punta al cerro y eso eso doble monar que él tiene realmente a mí por lo menos en lo personal me molesta me gustaría mostrar el video que yo digo que es donde quebron si este video de acá este video vamos a verlo ahora en un segundo no quiero mostrar la fuente digamos de donde saqué el video porque no quiero en miles de sitios no paraban de decir que quebron gamer es fly sí porque se ha sido pillado quebron ha sido pillado si compras cualquier cuenta con mi código quebron te van a hacer un 10% de descuento y te van a regalar totalmente gratis otra cuenta ya bueno acá está el video este es el video os traigo os traigo increíble ahí sale con un joystick el video no está ni siquiera editado ni nada por el estilo pero esta persona no quiere subir videos más de 30 segundos porque tiene miedo que quiebron lo de mante vengáis depende de vuestra señal gps es que no os puedo grabar desde el móvil tío porque me han quitado el root con los android si no no funciona el o sea en este video muestro digamos un porcentaje de lo que realmente hay de contenido digamos con respecto a lo que quebron hizo y ha hecho durante mucho tiempo así que nada chicos eso va a ser el video de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribirse y dejarle comentarles y compartir el canal espero en el próximo episodio cuídense